All ready 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 Control Yo me planteo ese reto y lo derribo Vivo ciego, no se donde llegaremos Pero sigo, la suerte cambia Puede que pa cuando abra en el metro yo ya sea un puto mendigo Esa mi estancia, yo persigo El sueño americano en la ciudad del vicio Doy constancia en las líneas que escribo y sacias Tu necesidad de olvido solo con el tiempo Y la distancia, se que cansa Soy testigo, por eso activo Esta alternativa de esperanza al monopolio Y saco petróleo como campsa Ánimo de lucro máximo sin patria Dámelo, dinero para casa rápido Que engancha, kilos que llegan en lancha Van a mi pulmón, si está buscando bronca Algún cabrón, yo hablo en la cancha Como diría Lebron, mi estilo en la calle Te plancha, lo tuyo es un culebrón Sin pausa, quédate a ver el show Ernesto Dázaro y yo, rebeldes con miles de causas Grito, sal de esa nube de glow Quieres la vida de blow Y lo único que tienes son nauseas Admito, conmigo tranqui Yo cumplo mi objetivo Aunque quede sordo en el camino como DJ Frankie Lo admito, ando con lentitud Y tú, piensa en lo que transmito Dando fuerza a mi espíritu Lo mismo mañana muero y no tendrá nunca mi talento Le falta tanto que no entienden lo que ofrezco Lo que tengo son verdades y argumentos pa' tumbarlo La calma que le falta cuando le toca encajarlo Cuatro pavos en la cartera y estas van bagachas Peña gorda que no falla cuando tiene que estar Dos cigarros y una deuda que no paga mamá Viven esperando pagas y no pagas te dan Y mis posesiones las queman más ferro Son intangibles, todos esos perros No buscan a alguien que le guíe, le fíe, le explique Que hay que cultivar los vínculos Me mantengo fuerte como psychos de la peak union Putos golpes fuertes Si quieren joderme, convicciones fuertes Las tuyas caen constantemente, la sed del delincuente Las maneras que aprendes Cuando la calle quema y tú ni te crees lo que vendes Mi flow no el mío muerde, castigo al insolente Respeto no es miedo, aunque el idiota no comprende Chupan tal ego y aun así no aprende En mis sienes siempre un plan, quieres saberlo Ven, ven al nervioso digo tranqui, atiende Escuchate los cachos de mi gente Surra al frente, el nuestro muere siempre Solo es pozo inerte, mierda que nos prende Un propio objetivo, cada frase un germen Saca la lengua porque estás talk crazy Vuelve el David, esto no es marketing Shine sin bling Hijos de puta ahora quieren montarse en instrumentales de ERN Un combo, póngelos en fila que los rompo Saco mi uno o dos a pasear sobre el beat A bailar en los bombos Tonto, haciéndolo tan cool que rebaso el objetivo por lo pronto Ponte high compay, tenemos nuestro propio style Y es chilling, tell me how you feeling Mike is in the left, joint is in the right Cuando aspiro sabe, guay perfect El pirado del 13, nacido un día 13 Mi símbolo es Géminis, vamos a hacer que se despeinen Que no se aguanten en pie los cimientos Que el suelo tiemble, un boom bye bye A los que no respetan esto y luego quieren en sus textos Gloria y fama, esto es resultado de la práctica ¿Y quién da más? Cuando aquí se juntan los tres fieras Esto es resultado de la táctica Es sencillo De búnker y fernan al arroyo Y yo pasas de ese Mike que lo he vencido Por mis compadres y por mires sigo dando un trato fino al micro ¿Lo ves mejor en la calle que trabajando planes? No le digas que conseguirá decepcionarte El futuro es a priori mejorable En la libreta hay que ser constante Podría contarte cuántas veces volví tarde Cuántos alardes me faltaron llegar a sambarme Consigiré oro y querrás parte Te explicaré en pocas líneas que no se reparte Dedicado a la musa visitante Los flows liantes que machacan como pisa un tanque Aura brillante hiriente Si piden que cante Yo pasaré por delante indiferente Descende el Ernest más celeste Estupidez que contiene al contrincante Por una miseria si que quieres que festeje Elige escribir si quieres que representen Las letras que surgen de repente parten En parte pende este un hilo pero soy cortante Te aviso ya que aquí no habrá vacante Hay caminantes e intentarían alcanzarte Aunque no capten el mensaje asiente Somos conscientes Lo malo que la escena lo consiente Termino letra voy a la siguiente Base siguiente Así el resultado es eficiente Ahora 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!